San José Alto 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 San José San Juan Montal San Juan San José San José San José San José San Juan 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 San Juan San Juan 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 San Juan Juan San Juan 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 Juan, San Juan Iglesias, completé 39 años de docencia secundaria y lo que me pudo satisfacer siempre me tocó dar inglés. Bien, en ese trayecto que usted estaba iniciando su etapa, digamos, como maestro José Benigno, ¿cómo fue la conformación de su familia en sí? ¿Usted ya conoce a su señora esposa? ¿En qué época de las que usted nos ha mencionado usted se enamora y logra tener sus hijos? ¿Cómo formar su familia? Pues bien, en esa pregunta le antelo algo que se me va de la mente, que no se me escape de la mente. Yo trabajo en Benigno Iglesias hasta el año de 1987. Vengo a Luis Cordero y me quedaba a la tarde y la noche libre porque ya no era parte de la planta y no podía dar clases en la sección nocturna. Y me viene la inclusión inquietud de irme a Cuenca. Y me acuerdo que hablo, llegando a Cuenca, con el doctor Hugo Darkea López, decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica. Le saludo en el estudio de él que le tenía en la calle Luis Cordero y le cuento mi inquietud. Y él me dice así clarísimo, dice, vea señor calle, dice, yo no le puedo ayudar porque estamos prácticamente ya acabando abril. Y el año lectivo está por acabarse. Pero para el próximo año yo le ofrezco inmediatamente darle matrícula para que usted estudie Derecho. Si yo me voy a estudiar Derecho ya en octubre de 1987, porque ya no tenía la tarde ni la noche ocupadas en el Colegio Berlino Inglesias. Y que me quedaba todo el tiempo después de dar clase en Luis Cordero. Entonces me voy a estudiar Derecho. Y estudio Derecho desde 1987 hasta graduarme en 1994 ya en Leyes. ¿Este en Cuenca? En Cuenca, en la Universidad Católica de Cuenca. Entonces yo cursé los seis años de escolaridad en la Universidad de Cuenca, en la sede de la Facultad de Derecho en la calle Vargas Machuque y Juan Jaramillo. Y el año más que teníamos que preparar la tesis, entonces yo estudié los siete años de Derecho. Y ya me incorporo en el 94 y paso al ejercicio profesional, además de la docencia en Luis Cordero. Y de la familia, como ya mi señora ve que yo salgo del Berlino Inglesias y tenía a mis niños ya creciditos, tres niños. Entonces ella me dice, verás que hay que educar a los niños, hay que ver a los guaguas, como se dice, con cariño. Y me dirás tus fuerzas. Y yo voy a ver todo esfuerzo que hago. Entonces me iba a Cuenca y ayudaba a mi señora en casa con mis hijos, pues no en el tiempo que tenía. Y formé mi hogar con ella en el 1974 mismo. Entonces me vino la familia, ya vino la obligación muy grande de ser padre y de la manutención de hijos. Y la responsabilidad de trabajar en el colegio, preparar las materias, dar clases, viajar a Cuenca, venir noche porque las clases se acababan a las diez de la noche. Hasta esa hora daba la universidad en Derecho. Teníamos que viajar en bus. Yo tenía un carrito viejo, pero no me gustaba ir por el peligro, por el riesgo. Entonces yo iba y venía en bus con compañeros de aquí de Azogues y de Cañar. Y así, con ese esfuerzo, con ellos, aprendiendo de ellos, haciendo un esfuerzo mancomunado con ellos, aprobamos Derecho. Muchos compañeros de aquí de Azogues y de Cañar también. Entonces ya me incorporé de abogado con el título que daba en esa época la Universidad Católica en Jurisprudencia. Ya me pasé a desempeñar como abogado en el ejercicio profesional libre. Y a la vez las clases en el colegio. Y por qué no mencionar que entre los hijos que han venido a este mundo, la vida familiar hogareña, los hijos que ya van creciendo, ya van saliendo del colegio y avanzando también a la universidad. Entonces, por el año 1974, de quien también tengo un grato recuerdo del doctor Marco Vicuña Domínguez. Y él me dice, porque él era mi profesor en la Universidad de Cuenca, él nos daba historia del derecho. Él me dice, Vicente dice, ayúdeme, quiero crear la Facultad de Derecho aquí en Azogues. Deme usted una mano con filosofía del derecho e historia del derecho. Y ahí iniciamos la Facultad de Derecho con el doctor Marco Vicuña como pro-rector de la Universidad Católica y al mando aquí en Azogues de la sede de la Católica en lo que era el edificio de Andas Cañariz. Y ahí empezamos a dar clases de derecho. El doctor Wilson Rodas Amoroso, el doctor Marco Vicuña, el doctor Ramiro Quevedo, el doctor Guillermo Quevedo. Nosotros éramos un equipo de profesores iniciadores de la Facultad de Derecho en Azogues. Como anduvimos bastante inestables, le hablo de locales, ya en el Roberto Rodas, en el Juan Bautista, después al Emilio Abad en el Colegio Técnico, que buenamente nos prestó el local, el doctor Wilson Rodas Amoroso, que era rector. Pero ya por iniciativa del señor rector de esos años compran en la Concordia todos esos terrenos. Sin malo estoy en una familia, Méndez me parece, y edifica la primera planta de la Católica. Así, la primera planta. El doctor Marco dice aquí estamos incómodos y ya no vamos a dar estas clases aquí semipresenciales en Ondas Cañariz, porque ahí dábamos un aula acomodada. Nos vamos a ir abajo, dice, con todos para tener la Facultad de Derecho abajo. Y nos vamos abajo. Y ahí él ya crea formalmente la Facultad de Derecho con alumnos presenciales de 7 a 10 de la mañana. Y el sábado de 7 a 10 de la mañana para completar las horas que faltaban en la semana. Y nace la Facultad de Derecho, dando una gran oportunidad a tantos funcionarios servidores judiciales, hoy llamados servidores judiciales, que tenían sus trabajos aquí en la corte, tenían los juzgados, eran amanuenses. Entonces la Católica les abre las puertas para que se profesionalicen y, por supuesto, sale ya al trabajo profesional de todos los señores estudiantes que fueron a la Católica y obtuvieron un título que les garantizaba trabajar ya con título profesional para ejercer sus diferentes funciones en los juzgados. Y de ahí salieron tantos alumnos que, entiendo, ya son jubilados, han hecho carrera judicial, se han defendido en la vida, pero porque la Católica abrió las puertas y tuvieron ellos la oportunidad de estudiar. Por ahí estuve yo colaborando con la Universidad Católica 19 años. 19 años. Hasta el año 2013, en que ya por disposiciones superiores teníamos que jubilarnos. Y la misma Universidad, en su política, dijo, bueno, señores, para que en el Seguro Social nos acojamos a la jubilación, teníamos que renunciar ya a esa función de docentes en la Católica. Si yo renuncié a la Católica, ya me vino la orden desde Quito para un gran número de compañeros en Luis Cordero y a los jubilados, en el año 2013. Habiendo dejado de mi vida 39 años en la docencia, 27 en Luis Cordero, 12 en el José Benino Iglesias y paralelamente 19 años en la Facultad de Derecho, de Economía, de Ciencias Educativas. Incluso unos dos años yo fui a trabajar en Cañar, apoyando la Facultad de Derecho que creó el doctor el doctor Vicuña, Marco Vicuña, en Cañar. Él creó la Facultad de Derecho en Cañar. Y así mismo me pidió, dijo, Vicente, apóyame en Cañar. Yo fui a Cañar a ayudar a él dando filosofía del derecho e historia del derecho en Cañar. Pero como ya me jubilé, quedaron mis alumnos ahí. Bien doctor, de lo que poco o lo mucho que puedo conversar con amigos, me hablan bastante de cómo usted era docente. Usted es muy respetuoso del tiempo, estricto con sus alumnos, o sea, les gusta enseñar, bien respetuoso el tiempo. Cuéntanos usted cómo le gustaba o cuál era la metodología usted que imponía o que enseñaba a sus alumnos en sí. Cuáles eran sus características en sí, que eso es lo que más recuerdan a sus alumnos. Le expreso con absoluta sinceridad, como le hablo en plural. Nosotros nos formamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca para ser docentes. Y obviamente nuestros maestros que eran, en su gran mayoría, españoles, que habían venido huyendo de la dictadura del generalísimo Francisco Franco, ellos trajeron una filosofía de trabajo, de estudio, de disciplina. Ellos eran maestros exigentes, muy exigentes. Les gustaba lo que ellos daban, que aprendamos con la rigurosidad que ellos también habían aprendido. Porque ir a la Facultad de Filosofía, como en todas las demás facultades de la Universidad de Cuenca en esos años, era un desafío. Era un desafío estudiar ingeniería o estudiar medicina o estudiar derecho. Realmente era ser estudiante. No había la libertad ni la liberalidad para decir yo, si puedo, puedo. No, no, no. Tenía que ser un estudiante. A cabalidad en la Universidad Estatal de Cuenca, que era un referente de formación académica en toda Cuenca, en toda la región australia, en toda la región del sur, del Ecuador. Nosotros trajimos ya a las aulas ese principio de que teníamos que exigirnos para exigir. Ahí partíamos, una filosofía de exigencia. Primeramente de quién iba a enseñar y luego para los educandos. Ahí formamos a las generaciones de las que yo tengo recuerdos de Biblian, como le digo, jóvenes que hasta ahora a veces me encuentran por ahí en la calle, en alguna oficina, en algún lugar. Y me recuerda, porque me gustaba que estudien el inglés como hay que estudiar, o que estudien el castellano como hay que estudiar. Y saber escribir, saber la ortografía, saber la sintaxis, saber redactar, saber leer. Y en el inglés lo mismo, saber escribir y aprender inglés. Como yo estuve en Biblia en 12 años, pero ya en el Luis Cordero me tocó trabajar con señoritas, a mucho orgullo, con alumnas, porque el colegio de Luis Cordero era colegio femenino. Solamente con el economista Correa se hace el colegio mixto. Pero antes era totalmente femenino. Entonces, mis alumnos, que era en Biblia mixto el colegio, y en Azogue solamente era femenino. Y mis alumnos estrictamente en bilingüe eran, pues, por razón lógica, mujeres, señoritas, damas. Entonces, yo decía a mis alumnos, señoritas, ustedes, por sobre cualquier circunstancia de la vida, lo primero de ustedes, la dignidad de mujer. Y a nadie en la calle les den cuenta y les señale con el dedo. Porque ustedes son, en principio, mujeres, nacidas con la bendición de Dios para ser mujeres, y más tarde ser ciudadanas de bien, madres buenas, madres que van a guiar a sus hijos. Lo primero de ustedes para ser profesionales, ser buenas ciudadanas. Y luego desempeñarse en la vida profesional, con lo que el colegio les está dando a mucho orgullo. Porque ellos recibían el título de bachilleros en comercio y de administración, especialidad secretariado bilingüe. Se aprendieron desde ya a trabajar, a estudiar y a prepararse en lo que iba a ser para ellas en esos tiempos la defensa primordial secretarias bilingües. Se colaboraron con esas promociones valiosas a los maestros de aquí de Asojes, que daban el recordado Shorhan, daban la mecanografía, daban las materias afines para la secretaría, contabilidad, relaciones públicas, relaciones humanas y el inglés. O sea, dábamos en esa carga horaria, a mí de las 40 horas me correspondían 10 horas a la semana. Yo me llevaba la cuarta parte del número de horas de clases con bilingüe. Para mí ellas eran alumnas como si fueran hijas. Yo tenía que cuidar de ellas como hijas, celosamente. La disciplina y el aseo personal, impecables en el colegio. Yo decía, señoritas, así como viene el profesor, tienen que venir ustedes. Ustedes son damas. Y como damas que vienen de un hogar, puede que en la casa de ustedes, la mamacita, el papá no diga lo que puede decir un maestro con franqueza. Ustedes son damas. Y necesitan andar así como corresponde a futuras secretarias bilingües, impecables en el vestir. Yo les exigía a ellas todos los días, impecable la ropa. Me gustaba que lleven el uniforme que tenían en esos tiempos de Luis Cordero, el uniforme de chompa azul, blusa blanca y una falda larga azul. Zapatos bicolor blanco azul y medias blancas. Yo decía, ustedes van por la calle y nadie mira a usted como alumna, sino como alumna de Luis Cordero. Ustedes son la imagen de una institución prestigiosa como es de Luis Cordero. Y ustedes no pueden andar como quieren. Ustedes tienen que cuidar desde su imagen personal, porque a través de ustedes se refleja la institución y ustedes son el espejo del hogar del cual proviene. Y hay que trabajar en el aula como alumnas inteligentes. Yo siempre invoco hasta ahora. Dios les ha dotado de una facultad maravillosa que se llama inteligencia. La sapiencia para poder conocer, aprender y saber. Eso se llama sapiencia. Y si ustedes son creyentes, el Dios de la sapiencia es el Espíritu Santo. Y si ustedes son creyentes y muy seguidoras de la religión católica, porque tenían ahí la imagen en el patio, y siempre celebraban misa, yo decía, ustedes en mérito y en apego a lo que es la fe cristiano católica, tienen ustedes que tener una actitud permanente de honradez, de pulpitud, de dignidad, para que mañana sean buenas ciudadanas. Y celosamente, como un pastor que cuida de su rebaño, yo tenía que cuidar a mis alumnos porque eran de cuarto, quinto y sexto de bilingüe. Porque esos eran mis cursos. Para mí había la exigencia de que preparen bien los deberes, me presenten bien los trabajos que les encomendaba, que en esa época hacían en máquina de escribir. Me gustaba que estudien y aprendan de memoria los verbos. Como era una especialidad, yo tenía un listado de verbos y les tenía que enseñar a ellas ochocientos verbos en inglés para que sepan, y así era la columna vertebral. Ahora, les explico a ustedes, licenciados, en cualquier idioma del mundo, el término de mayor significación y contenido semántico es el verbo. Quien sepa, verbos puede complementar con las demás partes de la oración. Pero quien no sabe verbos, entonces no sabe la acción, la pasión y el modo que se decía antes. Porque el verbo es la palabra, como su palabra misma dice, verbum. Es la palabra que tiene la mayor significación, porque denota acción, estado. Y para hablar en cualquier idioma, el verbo. Porque el resto puede venir complementariamente. Y la sintaxis también. Pero entonces yo decía a mis alumnas que primeramente para estudiar un idioma como el inglés, hay que saber gramática. No se puede dar un idioma si no se sabe gramática. Imposible. Y una de las falencias mayores de hoy en día en la educación, en todos los niveles, descendamos desde el nivel de posgrado al tercer nivel, al segundo nivel y al primer nivel, y a básica y prebásica, la educación adolece de un problema gravísimo, que es la enseñanza del idioma. Entonces, si es que no se sabe, en idioma, en el idioma de uno propio, cuáles son las básicas partes de la oración, y luego la sintaxis, señores. Porque he trabajado, disculpenme ustedes, algunos años en esto de lengua, dando lengua. Lo primordial para saber un idioma como el español es saber diferenciar las partes de la oración, y saber cuáles son las partes de la oración, y saber estructurar para poder redactar. Y para escribir bien se necesita sintaxis. Se llama la sintaxis simple y la sintaxis compuesta. Para poder enseñar la oración simple y la oración compuesta. Y las partes de la oración hay que saber enseñar eso. Básicamente, el alumno que no sabe las partes de la oración y sabe armar una oración, una estructura, no puede desenvolverse en idioma. Y sabiendo estructuras y sabiendo sintaxis, se aprende ortografía. En la ortografía de los signos de puntuación. Quien no sabe sintaxis y no sabe estructurar una oración simple y una oración compuesta, y todas las demás derivaciones que tiene, imposible que sepa ortografía de puntuación. Puede saber de las letras, puede saber de la tilde, pero si no sabe, sintaxis es bien difícil que sepa utilizar los signos de puntuación. Entonces, yo insistía en mis alumnas. ¿Qué le cuento? Les cuento a ustedes, señores periodistas. El inglés es un idioma que tiene cinco modalidades verbales. El español tiene doce. En el inglés usa una sola forma para decir un tiempo pasado. En el español tenemos variantes del tiempo pasado. Y ahí viene la dificultad para los que estudian español. En general, para quienes estudian español es muy difícil el idioma por las variantes verbales, por los arreglos sintácticos, sintagmáticos. Pero el inglés es fácil. Enseñar inglés es fácil. Entonces, yo llegaba a mis alumnos, en lo que usted me preguntaba, con una motivación que hoy se dice. Señoritas, el idioma del futuro es el inglés. Y quien sabe inglés puede desenvolverse en cualquier parte del mundo. En la China se habla chino, pero si usted sabe inglés puede desenvolverse en el aeropuerto, en el hotel, en el restaurante, en el tranvía, en donde sea el inglés. En turismo. Usted llega a cualquier parte del mundo y lo primero que le habla en un hotel, en la recepción, es en inglés. No le hablan árabe, no le hablan ruso, no le hablan alemán. Le hablan inglés. Entonces, una zapata que necesita prepararse tiene que saber inglés. Complementariamente francés, que es un idioma de cultura y un bellísimo idioma, pero inglés. Y para llegar a cualquier rincón del globo, inglés. Y hoy para leer las especificaciones, las instrucciones, todo lo que viene, la tecnología, la técnica, los avances científicos, en inglés. Los astronautas, siendo de diferentes países y hablando diferentes idiomas, tienen que hablar inglés. Los astronautas. Porque a veces la comunicación es difícil entre el ruso y el español, entre el ruso y el alemán. Pero si hablan inglés, se entienden inglés. Así es que todo el mundo que viene es inglés. Entonces tenemos que motivar a ellas por una necesidad de saber el idioma. Y saber sobre todo con criterio analítico. Analítico. Porque quienes hablan inglés puede ser como quienes hablan aquí el español, pero no saben gramática. Quien habla en el Ecuador español habla por la necesidad lingüística de comunicarse. Pero si le preguntamos, ¿y qué es esta? ¿Es una oración? ¿Qué es un sintoma? ¿Qué es una proposición? No, no entiende. Porque el idioma aquí en nuestro medio es eminentemente instrumental. Sirve para la comunicación. Pero el 95% no está en la obligación de saber por qué el idioma es así. Pero ya un estudioso del idioma tiene que saber por qué su idioma es así. Y si se enseña otro idioma, hay que explicar analíticamente cómo funciona ese idioma. Para que comparativamente quien aprende un idioma extranjero sepa la relación con el idioma nativo. Ahí enseñábamos en el colegio cómo estructurar bien oraciones en inglés, cómo hay que pronunciar bien con fonética. Ahí teníamos que explicar el uso de los signos en el inglés, la pronunciación exacta. Ventajosamente en la universidad tuvimos profesores nativos en inglés. Ellos enseñaban la pronunciación nativa. Maestros venidos de Estados Unidos. Ellos venían en un intercambio cultural. Alumnos que iban de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiaban en Estados Unidos inglés y venían norteamericanos a hablar inglés en Cuenca. Entonces ahí venía el intercambio y se aprendía de ellos la pronunciación correcta. Se diría casi exacta y perfecta. Bien doctor, ya hemos hablado un poco del tema de la docencia, pero también ha incursionado el tema cultural y fue concejal o se dedicó en inglés. Sí, sí. Cometenles un poco de eso también. Bueno, de los ya anquilosados años de las doctrinas de izquierda, ustedes como hombres y todos quienes escuchan, miran un programa como este, ya hoy son anquilosadas filosofías del socialismo, del comunismo, como ideas de Carlos Marx, las ideas de Federico Ingles, de Trotsky, todas esas ya son filosofías que quedaron para la historia. Hoy el mundo se mueve en un mundo de movimiento económico, de transmundo. Ya las naciones no están con ideologías, sino están en el avance tecnológico, en el intercambio de los avances científicos. Hoy China da su aporte, allá hablan chino, pero toda la tecnología de ellos está divulgada en el mundo, Alemania, Japón y todos los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en estos años, ya ha llegado el siglo XXI, se ha impuesto la necesidad universal, la universalización del conocimiento y ya no de ideologías. Aquí mismo en Ecuador, hoy ya no hablamos de ideologías. Difícilmente podemos hablar de algún recalcitrante ideólogo del socialismo o del comunismo. Pero en los años en que yo estuve en la universidad, se inculcaba mucho lo que era el socialismo pro-Moscú, se llamaba, y el comunismo pro-Pekín, con Nikita Krosho, con Brechner, luego con los líderes del socialismo soviético, se llamaba, y el comunismo de Mao Zedong y de Zhou Enlai, que eran los líderes de sus años. O sea, aquí era en la universidad de aprender el socialismo y estudiar necesariamente a Martha Harniker, se llamaba una socióloga, filósofa, comunista. O sea, era de estudiar a ellos, porque era una especie de tendencia ideológica en la universidad, el socialismo o el comunismo. Entonces, cuando yo estuve en la universidad, mucho trabajamos con el movimiento de izquierda universitaria, que se llamaba MIU, y la JSR, que era la Juventud Socialista Revolucionaria del Ecuador. Entonces, había líderes universitarios que llegaban a la PEWE y propugnaban la ideología socialista de Moscú, y otro grupo que llegaban propugnando las ideas comunistas de Mao Zedong de Pekín en China. Entonces, ahí nos formamos nosotros, de alguna manera, en esas tendencias ideológicas. Y cuando ya en el Ecuador viene la vida institucional en 1979, nacen los partidos políticos. Entre ellos el CFP, el liberalismo, el conservadorismo. Por ahí nacen ya las primeras raíces de la izquierda democrática. Entonces, yo en un buen tiempo era muy aficionado al pensamiento del MPD. Me gustaban las ideas de avanzada, de reivindicación de las clases pobres, del proletariado, que se llama. Y me inmiscuí como candidato para la concejalía por el MPD en Biblia. Gané las elecciones y fui de concejal, no le digo de raíces profundas en esta ideología, no, no. Más de afición y de seguidor de esa tendencia medio novelera del MPD. Y llegué a trabajar en el municipio en la época de la izquierda democrática, con quien en vida fuera don Julio Rojas Vázquez. Él fue presidente en esos años, en el periodo del doctor Rodrigo Borja Ceballos, en que estuvo la izquierda democrática en todas las instancias del poder. ¿Todavía se llamaban presidente del consejo? Ya era presidente del consejo. Entonces la designación venía de entre los concejales y quién era presidente. Y de ahí se elegía al vicepresidente. Pero yo me quedé solamente en lo que era concejal. Simple idea de concejal, pues no. En un tiempo muy transitorio, muy rápido. Sin mayor... Dos años. Dos años. Y sin mayor aporte económico. Los municipios vivían una crisis económica muy grande. El presupuesto general del estado era muy limitado. No había la riqueza tan grande del petróleo, las exportaciones. El presupuesto general del estado era muy limitado. Y los municipios recibían muy poco dinero. Lo poco que se podía hacer era lo que medianamente alcanzaba para el gasto corriente y alguna pequeña hora. No era en aquellos tiempos como hoy tienen los gastos parroquiales, los gastos camponales, el gasto provincial asignado en la partida correspondiente del presupuesto general del estado para todos estos gobiernos autónomos. Era muy limitado el presupuesto. Era muy limitado el presupuesto, la capacidad de desenvolvimiento de obras para los municipios era bastante restringido. Si ya transcurrí el tiempo y uno también se retira. De ahí volví a postular en una segunda ocasión. Y el voto popular es así, la voluntad popular. No salí favorecido y ya me quedé ahí. Manteniendo la ideología de izquierda. No, 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 no. De ninguna manera. Porque yo no era de aceptar esa recalcitrante ideología de los que eran en esa época el doctor René Mollet y el finado abogado Gustavo. Era René Mollet era del famoso Fadi. Y un doctor de Ibarra era del socialismo y este doctor abogado de Esmeraldas que murió de un trágico percance. Le asesinaron a Gustavo. Gustavo. Jaime Gustavo. Entonces él era del MP, era de la otra doctrina, de la otra corriente, de la otra ala del comunismo llamado Mollet, del Fadi. Él era pro-tirana, pro-Albania, pro-Romanía. Y en cambio este doctor de Ibarra era pro-Moscú. Estas eran ramas claras del socialismo en ideologías. Eran ideologías. Y el doctor Rodrigo Borja viene él con su ideología de la socialdemocracia. Trae él de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, de Suecia, todos estos estados que son de la socialdemocracia. Soltraía el principio de que había que servir a la colectividad, a la sociedad como tal, socialdemocracia. Y ahí se va dispersando la ideología. Hasta que llegan las nuevas corrientes, los nuevos movimientos. Más que a partidos políticos eran movimientos. Ya no son ideologías. Hasta el día de hoy ponerse a hablar de ideología. Nadie habla de ideología. Hoy lo que se habla es de un mercado libre, de una tendencia filosófica de libre mercado. El neoliberalismo, el libre mercado que hoy proponen todas las naciones. Incluidas Corea, China, Japón, Taiwán, India. Todos estos países que hace unos 50 años estaban dentro de las órbitas del socialismo y comunismo. Hoy son democracias y economías abiertas al mundo. No hay ideología. No hay. Hoy hay que hablar mejor de un mundo en que avance en las reivindicaciones, la naturaleza, el agua, la libertad de pensamiento, la libertad de trabajo, la capacidad de formarse los jóvenes, las reivindicaciones femeninas. O sea, no es realmente una ideología cerrada. Hoy hay una apertura total en el mundo. Les comento de un hombre de inmortal imagen y de imperecedera en la humanidad. Juan Pablo II, él no era un papa encerrado en el Vaticano. Él salió a visitar todo el mundo. Se le habló de un mundo ecléctico. Es decir, todos en pro de la paz, de la humanidad. No las guerras, no la contaminación, no la discriminación racial. Se le visitó Cuba, visitó Moscú, fue a China, fue a Japón, vino al Ecuador y todo el mundo. Él anduvo todo el mundo. Porque él en su pensamiento de papa, él habló ya de una apertura universal. Se le habló de las religiones, tenían que encontrarse las religiones. Lo que nadie había hecho, él se reunió con los líderes del islamismo. Él fue a visitar a los líderes del comunismo. Se le habló, dijo, bueno, el mundo no necesita ideologías. El mundo lo que necesita es paz. Y desde esos tiempos en que estuvo Juan Pablo II hasta el día de hoy, el mundo necesita eso. La ideología no ha hecho ningún bien realmente al mundo. No quisiera, ¿qué? Decir yo como simple ciudadano del Ecuador. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué pasa aún en Cuba? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué está pasando en los países hermanos de Argentina, de Bolivia? Casi, casi pasa eso en Perú también. ¿Qué pasará en Chile? ¿Qué pasará en Colombia? ¿Qué está pasando en Nicaragua? Con un hombre empecinado en gobernar con manos de hierro, que a su pueblo no le deja respirar. Entonces eso ya no juega hoy. Acaba de ir de Moscú el primer ministro de China. Y Xi Jinping, algo así eso. Él acaba de ir visitando al señor Putin, llegando de Pekín a Moscú. Porque ya no hay la distancia ideológica entre estas dos superpotencias. Si hoy ya no pueden hablar de ideologías encerradas. Hoy lo que quiere el mundo es la apertura del comercio, la grandeza, la difusión del conocimiento de lo que producen las naciones. Si hoy, ideología, como les reitero, ya no tenemos. Y mal diría yo que siga pensando como he pensado hace treinta años o cuarenta años. Hoy creo que debe haber en el mundo libertad absoluta en el pensamiento. Y respetar, porque lo importante es que hoy en lo que constituyen religiones, vea usted, los evangélicos necesitan hablar con los católicos, los católicos necesitan hablar con los luteranos, con los testigos de Jehová. Necesitan hablar con una iglesia ecuménica, en que todos aporten a lo que es la tranquilidad, la paz, el progreso, el desarrollo de su país, de su nación, de su pueblo. Pero ya no puede haber la confrontación como antes existía. Hoy se busca que en el mundo prevalezca el ecumenismo, una fusión ecléctica, es decir, neutral. Todos tienen derecho a opinar, a creer, a tener su filosofía. Y nadie está en la obligación de imponer, así discrepe, pero tiene derecho, el derecho y la obligación de respetar a los demás. Para hoy, como usted me pregunta, yo diría que la juventud, los líderes, las generaciones que vienen, los hombres, las mujeres, todos estos grupos sociales que han aparecido últimamente, necesitan un alto grado de tolerancia, de respeto. Bien, doctor, en honor al tiempo tenemos que despedirnos. Has hecho una amena conversa, pero ha llegado el tiempo de despedirnos. Les dejamos en sus palabras finales, doctor. Muchas gracias por visitarnos y por poder compartir un tiempito con nosotros para que nuestros televidentes puedan conocer un poco más de usted. Agradecer la gentileza de ustedes, reconozco una llamada muy generosa de la licenciada Fabiola San Martín, que me invitaba a comparecer a este lugar para charlar con ustedes, y decir que de una experiencia de vida me queda la satisfacción profunda de haber trabajado como docente, de haber trabajado en los niveles secundario, superior y en mi actividad de abogado, en algo que he podido hacer, lo he hecho también pensando siempre en lo que es la justicia y compareciendo con mis clientes en lo que se debe hacer, siempre apelando a la conciencia y al justo proceder. Y en mi vida familiar ya ni sencillamente he vivido y comparto con mis hijos, con mis nietos, y me siento tranquilo en la sociedad porque por donde voy me encuentro con alguien. Saludo con muchas personas y si puedo charlar, charlo unos minutos, conversamos amenamente sobre algún asunto sencillo y el recuerdo que me queda de mis alumnas, de mis alumnos, de mi juventud. Entonces siempre yo tengo personas que me encuentran y me expresan su gratitud. Y obviamente en reciprocidad, yo siempre, de todos quienes han sido mis educandos, han sido mis alumnos, tengo gratos recuerdos. Tantos alumnos y alumnas han pasado en las aulas, en los años que he estado, que muchos mejor me recuerdan y dicen, usted fue mi profesor. Y no recuerdo, mejor me hacen recordar quiénes eran ellos, de ellas. Y me dice, usted fue mi profesor en Biblián, en el colegio, Luis Cordero. Usted fue mi profesor en la universidad. Entonces me queda esa satisfacción profunda del deber cumplido. Ante la sociedad, ante mi familia, ante mis hijos, y por qué no, ante Dios. Pienso haber cumplido, en lo que Dios aún me da para de vida, haber cumplido con el mandato divino. Tengo mi familia, he formado en mi hogar, tengo mis hijos, tengo mis nietos. Y me cabe andar por las calles de Biblián, aquí en Azogues, en Cuenca, siempre con esta impronta de que he estado con tantas jóvenes y tantos jóvenes trabajando en su formación intelectual. Y siempre agradecido a Dios todos los días, porque Él me ha bendecido y me ha dado la capacidad de entender a la juventud. De llegar a ellos con las manos abiertas, con el corazón abierto, y con un gran sentido, como si fuera un padre que guía a sus hijos. Muy bien, amigas y amigas, esto ha sido un diálogo con el Dr. Vicente Calle. Agradecemos por acompañarnos una tarde y noche más acá en el otro perfil. Agradecemos, gracias. ¡Gracias! 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 universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45.000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Gracias por ver el video.